Exactamente, Karin, y es el sábado a las 10 de la noche de aquí en Crespo 2649, en pleno centro de la ciudad, como dijimos hoy al principio, y los tenemos aquí en la entrevista. Estamos en lo que es el camarín de los artistas. Está su póster, porque evidentemente ya estuvieron aquí, pero va a haber uno nuevo, porque se van a estar presentando el sábado cuando estamos con los chicos de Aznar, Bailis, Aznar, en este trío de jazz maravilloso que hemos escuchado hace unos minutos nada más. Así que, presentación e instrumento. Bueno, yo soy Gerardo Aznar, toco la guitarra, y ahora les presento a mis compañeros. Les presentan ellos. Ahí está. Yo soy Mauro Bailis, estoy hoy con trabajo. Yo soy Gustavo Aznar, toco la batería. Perfecto. Chicos, ¿hacen cuánto que están tocando juntos? Estamos con el proyecto de tocar juntos, hará más o menos un año. Después, hace años que venimos cada uno estudiando por su cuenta y demás, pero como que agarramos química y amistad, digamos que es fundamental para esto, hace un año que venimos trabajando juntos. ¿Dónde se conocieron? Y nos conocimos, en parte, ¿qué le respondió vos? No, no nos conocimos. Bueno, nos conocimos de la vida, con mi hermano obviamente. Y con Mauro nos redescubrimos después de años, porque éramos vecinos de muy chico, y pasaron los años, y bueno, nos encontramos con que tocábamos la misma música, y vivíamos básicamente a la vuelta. Así que bueno, se aliviaron un montón de problemas, con ensayos y demás. Qué bueno que la música, obviamente, bueno, más allá de que es tu hermano, con vos, qué bueno que esta música también los una, más allá de haber sido vecino durante todo tiempo. Estábamos bastante cerca, que nunca me han dado cuenta, pero fue bueno, así, juntarnos y ver que había química entre los músicos, eso es malvado. Seguro. ¿Cómo sigue este proyecto de este trío? Bueno, por ahora seguimos trabajando, seguimos ensayando todos los días, bueno, ahora nos espera la presentación de mañana, y bueno, próximamente veremos de hacer alguna otra presentación en otros bares de la ciudad, y tratando de seguir progresando, y desde ahí, bueno, algún teatro, quien dice. Seguro, ¿por qué no? ¿Hay alguna especie de mito respecto de los músicos percusionistas que usan gafas? No, para nada. Es solo estilo. Solo estilo, ahí está, me encantó. Un estilo sin duda inigualable que vamos a escuchar entonces este sábado. Chicos, los invito a que, bueno, realicen esta convocatoria, a que todos se citen acá, justamente. Bueno, están todos invitados el sábado, vamos a estar tocando un repertorio de temas, no solo estándar de jazz, sino que también vamos a estar haciendo un par de cosas nuestras, que veníamos trabajando de temas de nosotros, digamos, como grupal, y que va a ser la primera vez que lo vamos a estar presentando, así que calculo que va a estar bueno, digamos, en el plano de que lo vamos a tocar. Siempre espero de estándar de jazz. Sí, por supuesto. Así que, bueno, están todos invitados. Bueno, recordamos entonces, a las 10 de la noche, o a partir de las 10 de la noche, este sábado, en Cita Café, Crespo 2649. Chicos, están todos invitados ahí en el piso, por supuesto. Chico, el sábado estamos a... Chico, el sábado está en el piso,